Gracias Perú, gracias a todos y cada uno de ustedes Lo deseo es el festival de la cumbia peruana Y nos despedimos con el tema emblemático de la cumbia peruana El tema que lleva Hollywood con la película La Tienda Asustada Encha, rico mi cumbia Cumbia, cumbia peruana señores La cumbia psicodélica Cumbia dura, la neta cumbia, la boca es de ellos Esos tus ojitos me han embelizado Con tu dulce mirada mamá me tiene notizador Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Con tu dulce mirada mamá me tiene notizador Esa, esa, yo te quiero Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Esa, 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 me quito el zapato Que ya no puedo más Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Esa, huepa, 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 hey Mucha gusta, la tumbia sabrosa Voy a Alexander Y nos vamos a Iquitos Nos vamos a Europa Rica la chumbia, Néstor Balbán Festival de la chumbia peruana Esa, 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 me quito el zapato Que ya no puedo más Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Hay na' más, hay na' más, hay na' más Como dice Que no pongo más Que siga la gloria para bailar Que siga la gloria para bailar Con el sal Que siga la gloria para bailar Con el sal Que siga la gloria para bailar Con el sal Que siga la gloria para bailar Con el sal Que siga la gloria para bailar